El próximo miércoles 8 de noviembre, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, premiará con el galardón nacional a la exportación a la empresa nacional que con esfuerzo, innovación y liderazgo han hecho que el nombre de Guatemala destaque en el ámbito internacional. A decir del comité organizador, nueve compañías están nominadas, ya que con dinamismo están generando nuevos productos y servicios y a la vez exaltan al país en el mercado internacional por medio de la exportación. A esos empresarios y empresas que generan buenas noticias para Guatemala con sus productos, con sus servicios, con sus buenas prácticas, que están colocando sus productos y servicios en los mercados más exigentes del mundo, que nos ayudan a generar buenas noticias para Guatemala, una imagen positiva que tanto necesita nuestro país y entonces es un orgullo. Cerca de 30 empresas estuvieron participando en las diferentes categorías y de esas, de cada categoría se han elegido tres empresas finalistas, que son las que van a estar asistiendo el próximo miércoles a la ceremonia. De cada categoría una va a ser la galardonada, esa noche en la ceremonia se dará a conocer quién de cada categoría es el galardonado y de las tres galardonadas de cada categoría una va a ser elegida como el gran exportador del año, como el gran galardonado del año. En esta ceremonia de gala se evaluará a los nominados conforme a los criterios de expansión de producto, innovación, responsabilidad social y desarrollo de talento. Así, una firma de cada categoría de los sectores de manufactura, agrícola y servicios tendrán la oportunidad de coronarse campeona y llevarse el título de empresa exportadora del año.